¡Claro que sí! ¡Saludos! Aquí la cantamos la del negociante, del negociante, Jiruz Vega. ¡Ea! ¡Échale! Dicen que soy ingreído y arrogante, no soportan verme puro pa' delante. Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre soy al cien. No le busquen por el que pueden encontrar, también me sé portar mal. Desde el bebé me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judas. Tome los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi apá. Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos. Me da igual si no le gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie. Me he arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal. Es que así somos los buenos negociantes. Yo soy ángel del billar, yo soy ángel del billar, yo soy ángel del billar. Echeme, claro que sí, Quiroz Vega. Los leyes del rancho de Ariel Camacho. Mi fortuna son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis carrenales. Y el rebelde que se me ha hecho de pintura, y en las calles también me las vivo y duras. Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que dejé allá en Zacatecas. Pa' mi colección un juguete dorado, en las cachas se quedó el karma grabado. Así como también me grabe la piel, cosas importantes en mi cuello de él. Que me toquen el corrido del mentado, para recordar a Ariel. Todos estos son tus logros, padre mío, yo seguí tus pasos desde el río frío. Ahora a mí también me ha tocado enseñar, que en la vida se tiene que batallar. Me retiro, no sin hacerle mencionar, yo soy ángel del billar, yo soy ángel del billar. Yo soy ángel del billar, yo soy ángel del billar. Ahí quedó su amigo Quiroz Vega, cover de los plebes de rancho de Ariel Camacho, del negociante. Ahí quedó, échale.